Bien, chicos, les voy a repetir un poco la motivación de estas clases que ya está en uno de los videos y tiene que ver con que, porque nosotros tenemos que aprender a hacer balances de energía, ¿por qué? Porque la energía es cara, la energía no convencional aún no está masificada, ¿cierto? Y además la eficiencia de estas fuentes de energía no convencionales como la energía eólica, los paneles fotovoltaicos, es todavía muy bajita frente a la eficiencia de estas fuentes de energías térmicas o eléctricas que requieren reacciones de combustión, ¿ya? Durante la mayor parte del siglo XX el costo de la energía era prácticamente despreciable durante el costo del proceso, entonces se gastaba nomás, y en la década del 70 aumentó el precio del gas natural y del petróleo, por lo que se intensificó la necesidad de eliminar el consumo innecesario de energía, ¿ya? O sea, no hay solo una razón aquí medioambiental, sino que es una razón también económica, porque la energía es cara. Si una planta utiliza más energía que sus competidores es posible que sus productos queden fuera del precio de mercado y entonces se hace complejo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el precio del producto que ustedes fabrican no lo dan ustedes, lo da el mercado. Ya, a menos que hayan colusión. Y como ingenieros debemos hacer, debemos justificar con cuidado la energía que entra o sale del proceso, de cada unidad de proceso y determinar los requerimientos energéticos totales del proceso, y para esto nuestra gran herramienta son los balances de energía. ¿Ya? Y para hacer estos balances de energía, si ustedes se fijan acá arriba hay algunos títulos en los que no voy a ahondar hoy día, pero básicamente necesitamos el uso de tablas de datos termodinámicos. ¿Ustedes aprendieron a usar las tablas de datos termodinámicos en el curso de termodinámica? ¿Como las tablas de vapor? Sí. ¿Ya sí? Súper. De todas maneras yo les dejé un video donde les explico cómo se interpolen estas tablas de vapor. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos plantear la ecuación de energía para un proceso. Ah, esto es interesante, se los quiero mencionar. ¿Qué tipo de problemas pueden ser resueltos utilizando balances de energía? ¿Qué potencia se requiere para bombear un cierto flujo volumétrico de agua de un tal que de almacenamiento en una unidad de proceso? ¿Cuánta energía es necesaria transformar para transformar, perdón, 20.000 kilogramos de agua a 30 grados Celsius, o en vapor a 180 grados Celsius? Esos son el tipo de preguntas que nosotros podemos responder con estos balances de energía. Además podemos calcular o determinar la velocidad que se debe transferir, la velocidad de energía que se debe transferir desde un reactor para mantener su contenido a temperatura constante. Porque sabemos que los reactores me importa que trabajen a una temperatura constante para sacarle el mayor provecho a la reacción. Ya, y también esta que ojalá, esta pregunta que ojalá desaparezca de la necesidad de los ingenieros químicos, de saber cuánto carbón debe quemarse cada día para producir suficiente energía y generar el vapor que mueve las turbinas para producir suficiente electricidad para cubrir los requerimientos diarios de energía de una ciudad de 500.000 personas. Esta es una pregunta que a mí me parece relevante que todavía ustedes sepan responder, porque básicamente nuestra matriz energética sigue estando en base a carbón y esto quiere decir que la generación de energía se hace a través de la combustión de carbón y básicamente ahí ustedes tienen reacciones como las que les mostré en la prueba, donde tenían, en ese caso propano, que se quemaban en presencia de oxígeno y podía dar monóxido de carbono o dióxido de carbono y son esas solo algunas de las reacciones que se pueden dar al quemar este tipo de combustible. A nosotros en particular nos va a interesar el balance de energía en un sistema, no, este es un sistema cerrado, en un sistema abierto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en unidades de proceso que suelen tener entradas, salidas y nosotros asumimos que estamos trabajando en estado estacionario, ¿cierto? Entonces, ustedes podrán revisar después de dónde sale esta ecuación, pero básicamente sale de la primera ley de la termodinámica. Cuando ustedes establecen la primera ley de la termodinámica hay una variación de energía interna, sin embargo, cuando nosotros tenemos flujos, corrientes de alimentación, corrientes de salida, somos capaces de agrupar parte del trabajo de flujo en este término de entalpía, y aparece este término de entalpía que está asociado a cada una de las corrientes de proceso, y este trabajo queda solo como un trabajo mecánico, que principalmente nosotros lo podemos ver en las bombas y en las turbinas. Entonces, este trabajo, de acuerdo a esta forma de la primera ley de la termodinámica, va a ser positivo cuando el trabajo es realizado por el sistema, y cuando es realizado por el sistema me refiero a el fluido que va pasando a través de los equipos. Por ejemplo, en una bomba lo que ustedes hacen es impulsar el fluido, entonces la bomba hace el trabajo sobre el fluido, sobre el sistema, y este trabajo entonces en una bomba tiene que ser negativo. Entonces cuando ustedes tienen una bomba en realidad van a tener un calor y le van a sumar un trabajo, porque va a ser menos algo negativo, entonces al final lo suman. Sin embargo, cuando ustedes tienen una turbina, por ejemplo, donde la turbina se mueve y genera energía, ¿cierto?, por este movimiento, porque el vapor de agua le entrega, le permite que esto se empiece a mover, ¿ya? Y entonces cuando ustedes tienen una turbina, el trabajo hace positivo, porque el trabajo lo va a realizar el sistema sobre su entorno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profe. Súper. Me voy a tomar de acá, y les quiero mencionar algo. Cuando nosotros estamos trabajando, esta es la forma del balance de energía, el balance de energía que uno hace en un sistema es un único balance de energía, ya no es como los balances de masa, que uno puede hacer distintos balances de masa. Este es un único balance de energía, y es importante que ustedes sepan que este mismo balance se puede transformar en un balance de energía mecánica, cuando lo que nos importa son estos trabajos de flujo y estas energías, ¿ya? Sin embargo, cuando en procesos como por ejemplo en un reactor químico, nos va a importar más este calor, ¿ya? Y en ese calor vamos a soler no tener estos trabajos de flujo, ¿ya? Y entonces como si en realidad tuviéramos dos tipos de balance, un tipo de balance que va a ser delta H igual a Q, que por lo general aplicamos en las reacciones químicas, cuando tenemos reacciones químicas, y el otro balance que va a estar asociado a este trabajo de flujo, donde este calor incluso va a ser despreciable, y se va a considerar dentro de las pérdidas por fricción. Y en esa forma especial del balance de energía mecánica, es altamente utilizada en flujo de fluidos, por ejemplo, ¿ya? Porque necesitamos saber la potencia de una bomba, por ejemplo, y necesitamos ahí ese numerito. Eso. Entonces a partir de este mismo balance nosotros vamos a tener un balance de energía mecánica, que salga acá mismo, despreciando algunos términos y reacomodando, y un balance netamente para cuando tenemos energía, donde todos estos tres términos se hacen despreciables, y básicamente lo único que sobrevive es que el calor es igual a la variación de entalpía. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Ustedes vieron en algún momento balances de energía mecánica? ¿Aló? No, no me suena. ¿No les suena a balances de energía mecánica? No. ¿Les suena a la ecuación de Ben-Uji? Sí. Balance de energía mecánica. Es eso. Ya, de todas maneras, les voy a dejar un video, y aparte, este balance de energía mecánica tienen que haberlo visto también en fenómenos de transporte. ¿No lo vieron? No sé, pero fíjalo usted. Yo estuve un mes afuera. Lo vimos con la Gaby. Dale, súper. Entonces, ahí está, ahí pueden haber visto el balance de energía mecánica. Ya, yo de todas maneras les voy a dejar algunos videos para que, yo no les voy a controlar energía mecánica dentro de este curso, pero sí es importante que lo revisen, y les voy a dejar algunos problemas resueltos donde se hace uso del balance de energía mecánica. Ya, sea cual sea el tipo de energía, sea un balance de energía mecánica o estos balances de energía que están más asociados al calor, si es donde importa más el calor, siempre van a necesitar ustedes el cómo poder calcular las entalpías. Ya, y eso está en esta clase. que está en récord, ¿cierto?, para que ustedes la puedan revisar. Y esta es la que vamos a revisar principalmente hoy día, que tiene que ver con balance de energía en sistemas no reaccionantes, y principalmente el cómo determinar las entalpías de las distintas corrientes. Ya, esa es la importancia de esta clase. Recuerden ustedes que hay ciertas propiedades termodinámicas o funciones termodinámicas que son funciones de estado, ¿cierto? Una de esas es la energía interna, el volumen específico, que en sólidos y líquidos son prácticamente independientes de la temperatura, independientes de la presión, perdón, a una temperatura fija. Ya, ahora, si la presión de un sólido o líquido cambia a temperatura constante, vamos a tener que la variación de entalpía va a ser aproximadamente igual a este volumen específico por una variación de presión. Estamos aquí viendo cambios de presión a temperatura constante. Ya, esto sonó un poco de la nada. Recuerden ustedes que cuando están trabajando con entalpías, muchas veces van a necesitar datos, ¿cierto? De tablas o los van a poder calcular con los calores específicos, como ya vamos a ver. Pero, por lo general, estos cambios, porque a nosotros nos interesa el cambio de entalpía, ocurre porque el proceso, ya sea se da a presión constante o a temperatura constante, y muchas veces también tenemos que darnos algunos caminos termodinámicos para poder ocupar la información con la que contamos. ¿Recuerdan ese tipo de cosas? ¿No? ¿Caminos termodinámicos para poder determinar el paso de un estado termodinámico a otro? Bien, como la entalpía es una función de estado, lo único que me interesa para saber este delta es su estado inicial y su estado final. Y muchas veces yo voy a tener este valor de delta para una cierta situación que no es la que se está dando en el sistema. Y entonces voy a tener que ir dándome caminos termodinámicos, variándola, un estado entre un punto uno y un punto dos, tal que ocurre un cambio a presión constante o ocurre un cambio a temperatura constante. Y estos caminos termodinámicos me permiten en el fondo poder calcular este delta H entre un punto uno y un punto dos, que son los que realmente me interesan. Ya, entonces, básicamente lo que aquí vamos a ver es cómo ir calculando cada uno de esos caminos. Ya, después me vas a ver un ejemplo. Pero cuando ustedes tienen cambios de presión a temperatura constante, cuando su proceso ocurre a temperatura constante, si están trabajando con sólidos o líquidos, esta variación de entalpía va a ser aproximadamente igual a el volumen específico por un delta P. ¿Recuerdan ustedes lo que es un volumen específico? Un volumen específico, nosotros solemos utilizarlo cuando estamos trabajando con, principalmente cuando estamos trabajando con gases, porque de hecho este volumen específico está tabulado en estas tablas de vapor, es el volumen dividido por una unidad de masa. ¿Ya? Y nosotros cuando trabajamos con balances de energía, utilizamos mucho estas propiedades específicas. ¿Ya? Y estas propiedades específicas son propiedades de energía interna, por ejemplo, este U, que es, tiene unidades de energía partido en masa. La entalpía también, energía partido en masa. ¿Ya? Y el volumen específico es el volumen que, un volumen que ocuparía una cierta masa de un gas, o un líquido, un sólido, dependiendo de con qué estén trabajando. ¿Ya? Necesito que cualquier cosa que yo esté diciendo, que ustedes no entiendan, me lo indiquen, por favor. ¿Por qué? Porque yo grabé algunas clases, entonces estoy asumiendo que hay conocimientos que ustedes ya tienen y quizás no. ¿Ya? Bien, esa es la expresión entonces de la variación de entalpía cuando tengo cambios de presión a temperatura constante. Para gases ideales, y esto es maravilloso porque por lo general nosotros nos enfrentamos a gases a bajas presiones, entonces podemos asumir que estamos trabajando con gases ideales, y en este caso la entalpía y la, perdón, la energía interna y la entalpía específica son independientes de la presión. Estamos hablando de un cambio a presión o temperatura constante. Entonces, para un gas bajo un cambio isotérmico de presión, a menos que participen gases a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius, o presiones muy superiores a 1 atmósfera, porque el gas ideal está definido para bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, las altas temperaturas, entiéndase por temperaturas sobre 0 grados Celsius, y las altas presiones, entiéndase sobre muy superiores a 1 atmósfera. Y entonces, si aquí hay un cambio isotérmico de presión, ustedes van a tener para gases ideales que las variaciones de entalpía y de energía interna son muy cercanas a 0. ¿Por qué? Porque estas son principalmente dependientes de la temperatura. Ahora, para gases reales, ahí nosotros usamos las tablas termodinámicas y nos olvidamos un poco de estas variaciones, de estas reglas que están acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los cambios de temperatura? Y los cambios de temperatura son los que realmente nos provocan, o nos instan a hacer más cálculos, y tener más conceptos involucrados. Cuando tenemos transferencia de calor a las especies, nosotros tenemos dos tipos de calor que podemos transferir. Uno es el calor sensible, y otro es el calor latente de cambio de fase. ¿Los conocen? ¿Los conocen? El calor sensible es el que está relacionado con el aumento de temperatura. Y entonces van a tener un Q, que es igual a un... Aquí lo estoy colocando como si fuera un flujo, pero también esto es válido cuando no hay flujo, ¿ya? Sería un M punto por un C sub P, y por lo general, trabajamos con presiones constantes, ¿cierto? Porque, me voy a devolver, a presión constante, perdón, cuando hay cambios de presión a temperatura constante, esto es relativamente fácil. Entonces, es interesante ver... Por lo general, cuando nosotros trabajamos con el calentamiento de especies, estamos asumiendo que estamos trabajando a presión constante, ¿ya? Entonces, tenemos esta capacidad calorífica a presión constante, y por una diferencia de temperatura entre la temperatura final, ¿cierto? Y la temperatura inicial. Típico M sub P delta T, calor sensible, ¿ya? Si yo recuerdo, me imagino que ya lo conocían, ¿cierto? Bien, ahora, está este otro tipo de calor, que es el calor latente de cambio de fase. Este calor latente, tienen que ustedes recordar que los cambios de fase ocurren a presión y temperatura constante, que son presiones y temperaturas de saturación. ¿Ya? Entonces, la energía que está involucrada en ese cambio de fase, no podemos decir que sea este, ¿cierto? Porque no hay un delta T, sin embargo, eso no quiere decir que no haya una variación de energía. De hecho, el calor latente de cambio de fase, el calor necesario, se puede calcular como un Q punto igual a un M punto por un lambda de cambio de fase. Sí, y van a tener este lambda, o este calor latente de cambio de fase, cuando pasan de sólido a líquido, de líquido a gas, entre sólido y sólido, van a tener un calor latente de cambio de fase. ¿Se entiende? Sí, se entiende. De hecho, en estas tablas de vapor, ustedes se van a fijar, aquí abrí una tabla del Felder, esto es una tabla de vapor saturado, que es una tabla de presiones de vapor saturado, de agua principalmente, lo voy a mostrar ahí mismo. Y si se fijan, aquí en la entalpía, tienen una entalpía de agua, una entalpía de vapor, y aquí tienen algo que le ponen evaporación. Este es el calor latente de cambio de fase. ¿Ya? Y si se fijan, este calor latente de cambio de fase, es además, la variación entre la entalpía de vapor, y la entalpía de agua. ¿Ya? Es decir, si ustedes calculan aquí, 2.508.5 menos 15,8, les va a dar 2.492,6. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Súper. Básicamente de acá es donde ustedes pueden obtener los calores latentes de cambio de fase de tablas termodinámicas. Bien, sigamos. Estábamos hablando, ¿cierto? Del calor sensible, que es la cantidad de calor requerida para un cambio de temperatura de un sistema, y puede determinarse despreciando los cambios de energía cinética, potencial, y el trabajo a partir de una variación de energía interna si estamos en un sistema cerrado, y como una variación de entalpía si estamos en un sistema abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es que esta variación de entalpía justamente yo la podría calcular de esta forma. ¿Ya? Como un M punto por un C sub P delta T, o como un... Podría ser un M punto por H2 gorro menos H1 gorro, donde estos H salen de tablas termodinámicas. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa entonces con estos... con estos cambios de temperatura, yo voy a querer calcular entonces, ¿cierto? Cuando hay un calor sensible, voy a querer calcular un delta U o un delta H. ¿Ya? El delta U se calcula cuando yo trabajo con sistemas cerrados. ¿Ya? Y entonces, esta variación de energía interna, cuando tengo una variación de temperatura a volumen constante, lo calculo de esta forma. Un C sub B, que depende de la temperatura, y la integral entre una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Ya? C sub B es la capacidad calorística a volumen constante. ¿Sí? Y este C sub B está asociado a la energía interna, y eso ustedes lo tienen que haber visto en su curso de termodinámica. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio de temperatura a volumen variable? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos puede interesar en un sistema cerrado? En ese caso, es necesario dividir el proceso en dos pasos, que yo les decía, estos dos caminos termodinámicos. Un cambio de temperatura, o sea, un cambio de volumen a temperatura constante, y después un cambio de temperatura a volumen constante. ¿Se entiende? Lo que estamos aquí viendo son variaciones cambio de T a B variable. Y lo que yo hago es darme dos caminos. Uno, este va a estar a T constante, y este otro va a estar a volumen específico constante. ¿Qué va a pasar? Como el proceso 1 es una temperatura constante, sabemos que esta variación de energía interna es aproximadamente cero para gases ideales, sólidos y líquidos. ¿Ya? Eso lo sabemos del curso de termodinámica. Y para el proceso 2 se cumple la relación a volumen constante aproximadamente esto. entonces, ya sea que yo tengo un cambio de energía interna a volumen constante o a volumen variable, al final del día voy a ocupar exactamente la misma ecuación para calcular la variación de energía interna. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estos cambios de energía interna a temperatura constante son aproximadamente iguales a cero. Bien. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con sistemas abiertos, ¿cierto? lo que nos va a interesar es la variación de entalpía. ¿Cómo se calcula la variación de entalpía a presión constante? Fácil. Esta entalpía específica es un C sub P de T. ¿Sí? ¿Esto ustedes lo recuerdan de termodinámica? Sí, profesor. Ya, donde C sub P, ¿cierto? Suele ser un polinomio, ¿cierto? Y entonces esto es relativamente fácil de integrar. ¿Ustedes hicieron integraciones de esta integral en termodinámica? Bien, les voy a dejar un ejemplo. Ya, esto es lo que pasa cuando tenemos calor sensible a, o sea, claro, quiero, recuerden que el calor sensible es igual a un delta H gorro en un sistema, no, delta H punto, en un sistema abierto. Ya, por eso me interesa poder calcular el delta H a presión constante y a temperatura constante. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos cambios de temperatura? A presión variable. Ya, esto después ustedes lo van a poder ver y, y, y es importante que lo vayan revisando, que lo tengan ahí en, un documento a la vista, ¿ya? En este caso es necesario dividir el proceso en dos pasos, presión variable. Uno, un cambio de presión a temperatura constante, y un cambio de temperatura a presión constante. ¿Qué es lo que pasa a temperatura constante? Que para gases ideales ese delta H es aproximadamente cero, ¿sí? Y aproximadamente igual a un begorro por delta P para sólidos y líquidos. Ya, entonces, esa es la solución para procesos a temperatura constante. Y para el proceso dos se cumple la relación a presión constante que habíamos visto acá. ¿Sí? Entonces, para gases ideales vamos a tener que el delta H va a ser igual a la integral de ese sub P entre un T1 y un T2, o ese delta H lo van a poder sacar directamente de tablas. ¿Ya? Y solo este es un cambio a P variable. Entonces, ya sea que tienen un caso a P variable o P constante con T variable van a tener este caso y para sólidos o líquidos se va a agregar este término cuando ustedes tienen una variación de presión. ¿Ya? Pero básicamente y quiero que eso lo tengan súper claro ya sea que estemos trabajando con gases o con sólidos o con líquidos siempre, siempre, siempre tenemos esta parte de la ecuación que utilizar. La integral de ese sub P delta T. ¿Ya? Bien, y las capacidades caloríficas son funciones de la temperatura y con frecuencias se expresan como este polinomio, ¿cierto? A más B por T más C T cuadrado más D T cubo y puedo continuar hasta T a la quinta, no sé, incluso más. Y para líquidos y sólidos se cumple que la capacidad calorífica a presión constante es aproximadamente igual a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Ya? Entonces que van a tener un C sub P lo pueden aproximar por un C sub B y por eso siempre cuando trabajamos con sólidos y líquidos siempre chantamos al tiro este C sub P. ¿Ya? Ahora, para gases se tiene que se cumple esta relación que el C sub B perdón, C sub P es igual al C sub B más R. Esto tienen que haberlo visto en sus cursos de termodinámica. ¿Ya? Entonces cuando ustedes quieran calcular el C sub P y tienen el C sub B en un gas van a tener que calcular el C sub P de esta forma. ¿Ya? Agregando la constante de los gases ideales. Uf, bien. Y entonces aquí hay un caso concreto para no estar con tanta fórmula y no saber qué hacer. Dice, tenemos 15 kilomoles de aire que se enfrían de 430 a 100 grados Celsius. Calcule la velocidad requerida de eliminación de calor usando las fórmulas de capacidad calorífica o las entalpías específicas. Les pregunto, ¿cómo resolverían ustedes este problema? ¿Alguna duda? O sea, ¿alguna idea? ¿Alguna duda? Bien, chicos. Estoy buscando hojas en blanco. ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre? ¡Oh! ¡Helle yo! ¡Helle yo! Tienen que instalar jes de lo que ¿Están aquí en clase o están en otro lado, chicos? ¿Están aquí? Ya, ya. Entonces de verdad no se les ocurre cómo resolver este problema. Bien, esto es relativamente sencillo. Si ustedes recuerdan, el delta H para un gas, vamos a asumir que estamos trabajando con gas, siempre es la integral de S sub P de T. ¿Sí? No estamos trabajando con sólidos líquidos, estamos trabajando con un gas, creo. Sí, aire. Aire que se enfría desde 430 a 100 grados Celsius. Entonces, básicamente, esta variación de entalpía, tengo solo un flujo de entrada y salida, por lo tanto, esto va a ser un M punto por una variación de entalpía. Por una variación de entalpía específica. Sí, porque esta entalpía, básicamente las unidades son el M punto, puede ser kilomol por minuto, como aparece ahí. Y las unidades de entalpía específicas van a ser kilomol por minuto. Y con eso, entonces, cuando yo hago esta multiplicación, tengo un flujo energético. ¿Se entiende? Entonces, por eso tengo esta igualdad. ¿Cierto? Delta H punto es igual a un M punto por un delta H gorro. Donde este delta H gorro va a ser igual a una suma, básicamente, este delta H punto, esto en términos súper generales, va a ser igual a la suma de un M punto, de todas las corrientes y de todas las corrientes de una corriente de salida, menos la suma de todos los M puntos por los H gorro, de todas las corrientes de entrada. Así es como se calcula un delta H punto. Y en este caso, tenemos un único M punto, por lo tanto, podemos sacarlo de la expresión y calcular, y hacer este cálculo de esta forma, con un M punto por delta H gorro. No sé si me enredé o si se entendió lo que yo quería decir con este. Bien, básicamente tenemos dos formas de calcular el delta H gorro. El delta H gorro lo puedo calcular como la integral de C sub P de T entre un T1 y un T2. En este caso, sabemos que quiero enfriar desde 430 grados Celsius a 100 grados Celsius. Y el polinomio, si se fijan, el polinomio está en grados Celsius, por lo tanto, esas temperaturas están en grados Celsius. Ya, entonces, esto es 0,02894 kilo y al partido mol grados Celsius, ¿cierto? Más 0,4147 por 10 elevado a menos 5 por T, y voy a anotar uno más, y el T3 no lo voy a anotar, pero debiera estar incluido ya. 31,91 por 10 elevado a menos 8 de cuadrado, y esto es una integral. ¿Recuerdan ustedes cómo integrar polinomios? Bien, entonces, vamos a integrar cada término por separado, porque son separables. Entonces, el primer término es 0,02894, es la integral de una constante. Por lo tanto, eso es la constante por la variación de temperatura, que sería 100 menos 430, y estos están en grados Celsius. ¿Ya? Luego, el siguiente término, tenemos un T de T, es decir, la integral de este cuadrado medio, sería 0,4147 por 10 elevado a menos 5 de 100 al cuadrado menos 430 al cuadrado partido en 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué aquí estoy trabajando con grados Celsius y no con Kelvin, que es lo que yo siempre les he dicho? Cuando nosotros multiplicamos temperaturas, tienen que estar en temperaturas absolutas. ¿Por qué? Porque estos datos están dados para una temperatura en grados Celsius. ¿Ya? El otro término, tenemos un T cuadrado de T, ¿cierto? La integral de T cuadrado de T, eso es T cubo tercio, ¿cierto? Entonces, sumamos acá este número, que es el factor constante, 3191 por 10 a la menos 8, y se multiplica por T cubo tercio, que sería 100 al cubo menos 430 al cubo, partido en 3. Y podemos agregar el último término, ¿cierto? Que era este T a la 3, que la integral de T cubo de T es T4 partido en 4. Entonces, aquí, si se fijan, había que restar menos 1,965 por 10 elevado a menos 12. Y si se fijan, mientras mayor es el exponente de la temperatura, se suele tener términos, estos términos suelen ser más pequeñitos. Por T a la cuarta, ¿cierto? 100 a la cuarta menos 430 a la cuarta, partido en 4. Y ahí, para poder calcular esa variación de entalpía, tiene que hacer esta integral. ¿Se entiende? Sí, pero fue. Ya. Esto es súper importante, porque uno utiliza este mismo principio cuando tiene reacciones químicas. ¿Ya? Lo importante es conocer este S sub P. Ahora, esa es una forma de resolver el problema. No tengo el resultado, no me interesa calcularlo, pero me interesa que ustedes vean que esto es un... Que se enfría el gas. Y al enfriar, entonces, voy a tener una... Una, voy a tener una delta H negativa. ¿Por qué? Porque le estoy retirando esta cantidad de calor al sistema. ¿Cierto? Recuerden que el Q punto es igual al delta H punto. Y si yo elimino calor, entonces este calor tiene que ser negativo. Y nosotros vamos a poder observar esto, porque este delta H nos va a dar negativo. ¿Se entiende? Bien, ¿qué pasa cuando en realidad lo que tengo, el dato que tengo, es de entalpías específicas? El problema se hace más fácil. ¿Por qué? Porque básicamente voy a tener la situación delta H punto es igual a un M punto, ¿cierto? Por el delta H gorro, donde este va a ser un M punto por el H gorro final menos el H gorro inicial. ¿Sí? ¿Ven la diferencia con respecto al otro? En el caso anterior, en el que acabamos de resolver, teníamos que el M punto por el delta H gorro es básicamente un M punto por una integral de C sub P de T entre un T1 y un T2. ¿Sí? Cuando ocupo C sub P, ocupo esta expresión. Y cuando ocupo las tablas termodinámicas, ocupo esta otra expresión que parece ser más amigable. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle que tengo que tener este H2 gorro en las condiciones de salida? Las condiciones de salida son, no tengo presión, por lo tanto, solo sé que es 400, no, en la salida es 100 grados Celsius. 100 grados Celsius, por lo tanto, necesito una entalpía a 100 grados Celsius, y si se fijan, me la dan en el enunciado, por lo tanto, tengo el H2. Ahora, ¿qué pasa con el H1? El H1 tiene que estar a 430 grados Celsius, y lo que yo tengo son un H a 400 grados Celsius, y un H a 500 grados Celsius. ¿Qué es lo que hago con esa información? ¿Se les ocurre qué puedo hacer con esa información? ¿Se les ocurre qué puedo hacer con esa información? Básicamente, aquí lo que tengo que hacer es interpolar, ¿cierto? Interpolar H gorro a, perdón, 430 grados Celsius. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ¿ustedes saben interpolar? Bien, entonces interpolando van a tener el valor de H1, ya tienen el valor de H2, y básicamente el problema se resuelve reemplazando la información ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? 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 chicos considerando que ustedes son tan poquitos para mí es valioso saber si se está entendiendo lo que les estoy presentando lo interpolado se multiplica por el m punto, ¿cierto? ya, ya, ya ya, super ¿estoy avanzando muy rápido? no ¿no? ya bien, entonces en resumen ustedes tienen dos formas de resolver este problema y las dos formas debieran darles resultados similares no les aseguro que les dé el mismo resultado pero les deben dar resultados similares de hecho voy a ver si tengo el resultado de esto el resultado de este problema debería ser menos menos 2.500 kW ya, si ustedes resuelven esto multiplicando el m punto con este delta H gorro les va a dar menos 2.500 kW y eso implica que estos datos que estaban este el 15 kM por minuto tienen que pasarlo a segundo y ahí van a obtener 2.500 kW ya y la entalpía a 430 grados Celsius debiera ser entalpía 12,17 kJ por mol no sé si te dio eso no sé quién es el que estaba calculando bien cuando tenemos mezclas de gases o de líquidos el cambio de entalpía se calcula como la suma de los cambios de esta en los componentes puros de la mezcla y aquí es importante destacar que lo que solemos hacer es despreciar los cambios de entalpía asociados a la mezcla de los componentes porque yo me imagino que ustedes hicieron experimentos en el laboratorio en algún curso de de química donde tenían reacciones que eran exotérmicas o simplemente mezclaban algo y la mezcla era muy exotérmica sin necesidad de de un cambio químico ya para soluciones muy diluidas de sólidos o gases en líquidos se desprecia el cambio de entalpía de soluto para soluciones muy diluidas de sólidos o gases en líquidos cierto se desprecia el cambio de entalpía del soluto y entonces van a tener que el C sub P de la mezcla a una temperatura T va a ser la suma de todos los I sub I que es como la fracción molar de este I sub I por el C sub P ¿ya? si ustedes tienen un proceso que solo implique calentamiento o enfriamiento de una especie de T1 a T2 sin cambio de fase el procedimiento que ustedes van a tener que realizar es dependiendo si están en un sistema cerrado o en un sistema abierto si están en un sistema abierto van a hacer este cálculo cierto delta H gorro es la integral de S sub P de T entre esta temperatura inicial y la temperatura final y hacer estos considerando los cambios de presión si es necesario recuerden que cuando había una variación de presión tenían un B gorro por un delta P que era válido en sólidos y líquidos y para un sistema abierto para un sistema abierto van a tener que este valor delta H es el N punto por el delta H gorro cierto que es lo que acabamos de hacer y nada y finalmente reemplazar esto en el balance de energía identificando si hay o no variaciones de energía cinética si hay o no variaciones de energía potencial si hay o no trabajo involucrado y básicamente lo que les decía hace un rato el Q punto lo van a calcular como una variación de entalpía ya donde esta variación de entalpía va a considerar todas las corrientes de alimentación y todas las corrientes de salida y por lo tanto va a estar asociada por cada corriente ustedes van a tener una entalpía porque esta entalpía la entalpía específica está asociada a una presión y a una temperatura entonces por cada corriente van a tener un H gorro que va a tener que ustedes lo van a poder ya sea calcular como un C sub P delta T o a través de tablas termodinámicas que es como lo más sencillo ¿se entiende? y aquí tenemos un ejemplo una corriente que contiene 10% de metano y 90% aire por volumen cuando tienen un porcentaje volumétrico es básicamente debiera ser similar a un porcentaje molar se va a calentar a 20 grados de 20 grados celsius a 300 grados celsius y piden calcular la velocidad necesaria de entrada de calor si la velocidad de flujo del gas es 2 por 10 a la 3 litros TPE por minuto ¿han visto esta expresión antes? no la recuerdo ya esas son condiciones normales de presión y temperatura o condiciones estándar de temperatura y presión también estándar sí también es STPE que pueden encontrar y ahí básicamente cuando les dicen que está en condiciones estándar de presión y temperatura lo que les dicen es que un mol ocupa un espacio de 22,4 litros ya precalentador de un gas y entonces lo que ustedes van a tener es van a tener una cajita que es la operación unitaria donde va a haber el intercambio de calor van a tener una corriente de alimentación una corriente de salida sin embargo ustedes saben que esta corriente está formada por un 10% CH4 y 90% aire ingresa a 20 grados Celsius y sale a 300 grados Celsius y en la entrada en la entrada tenemos que un mol equivale a 22,4 litros y aquí tengo una duda de que es SSC sub p esta entalpía a 20 y a 300 grados Celsius este es el C sub p para el CH4 y para el aire están estos datos de la tabla esto es aire ¿cómo se les ocurre a ustedes resolver este problema? ¿se les ocurre alguna forma de resolver este problema chicos? ¿podría sumarlo los dos sumar los dos achetongos ¿cuál es tu idea? no, no está como yo quería miren ¿cuál es el balance que está ¿cuál es el balance de energía que está acá? les voy a escribir el balance completo el balance completo de energía es el delta H punto más una variación de energía cinética más una variación de energía potencial es igual al calor menos el trabajo de flujo en este caso no tenemos trabajo de flujo y estamos asumiendo que las variaciones de energía cinética y potencial son cero por lo tanto nuestro balance de energía es un punto igual a delta H ya es decir que el calor que absorbe este sistema que en este caso es el calor que absorbe este sistema yo lo voy a poder calcular con el delta H lo que yo les decía hace un rato es que este delta H punto yo lo puedo calcular como la suma de todos los m puntos por los H a la salida menos a la entrada ya todos los m puntos a la entrada y aquí hay una forma este es un caso súper particular porque básicamente ustedes tienen CH4 y aire que se calientan entonces básicamente al principio voy a tener 10% de CH4 y al final voy a seguir teniendo el 10% de CH4 y para el aire al inicio voy a tener 90% de aire y voy a terminar teniendo este 90% de aire entonces una forma muy simplificada de resolver este problema es básicamente porque además los datos que tenemos son extraños entonces como que no los podemos mezclar básicamente lo que nos dice este problema es como mira calcula este delta H como C sub P delta T para el CH4 y calcula el delta H como la variación de los H gorro para el aire y los sumas ¿sí? entonces básicamente lo que yo voy a tener es un M punto de CH4 por la integral de C sub P de T ¿cierto? entre entra a 20 y sale a 300 y por otro lado para el M punto del del aire voy a tener una variación de la entalpía específica a 300 grados Celsius menos la entalpía específica a 20 grados Celsius ¿se entiende? ¿se entiende? y ahora nuestro último nuestro único problema sería en el cómo determinar este M punto o N punto para el CH4 y para el aire no sé si ustedes lo ven así lo podría ver como una parte del porcentaje de los 22 2,4 litros o no exacto nosotros sabemos lo que entra ya ¿por qué? porque sabemos que se alimentan dice calcule la velocidad necesaria de entrada de calor si la velocidad de flujo del gas es 2000 litros por minuto se alimentan el M punto total es ya que no está en unidades de masa pero es 2000 litros por minuto en condiciones de estándar de presión y temperatura es decir que un mol ocupa 22,4 litros entonces ahí ustedes claro ya saben cuántos moles son los que están involucrados en el proceso y de esos moles el 10% corresponde a CH4 y el 90% corresponde a aire sí cuánto es esto 2000 dividido en 22,4 89,29 89,29 y esto sería mol por minuto y esto nos permite calcular que los que bueno el M punto que puede estar en kilo o en moles el M punto de CH4 sería el 10% es decir 8,93 8,93 mol por minuto y el M punto para el aire sería el resto 80,4 mol por minuto y entonces ustedes ya tienen estos M punto y lo único que hay que calcular es este C sub P de T entre 20 y 300 grados celsius y esta diferencia de entalpías ¿se entiende? sí profe ya cuando nosotros empezamos a meter entalpía uno se empieza a poner más creativo porque esta es como la regla la regla de oro se puede decir esta es como la regla tengo que considerar todos los M puntos por H gorro en las salidas y los M puntos H gorro en las entradas y estos M puntos están asociados a todas las especies de salida y a todas las especies de entrada ya acá se da la casualidad que no tengo reacción química y por lo tanto el M punto entra y sale y el aire también entra y sale y básicamente puedo separar estas dos especies y calcularlas por separado calcular sus entalpías sus deltas de entalpía por separado y después simplemente sumarlas ¿por qué? porque estoy asumiendo que las entalpías de mezcla son muy pequeñitas ya las estoy asumiendo despreciables o sea cuando ustedes mezclan CH4 con aire es probable que haya una cierta entalpía de mezcla se genere o se disipe energía o se genere energía solamente por mezclar esas dos moléculas o estas dos corrientes y en este caso estamos asumiendo que son chiquititas en este caso CH4 y el aire no son muy reactivos entonces ahí en realidad no está tan mal asumir esa condición ya pero en este caso en particular lo que hicimos fue dividir el problema en dos básicamente es como que si solamente tuvieras CH4 calculo solo tuvieras aire y lo calculo ya esta es una forma sencilla de calcular en mezclas ¿se entiende? sí pero no siempre lo van a poder hacer hacer así entonces lo que hay que tener en mente siempre es esta otra ecuación y aquí hay otro problema donde tengo involucrado un cambio de fase y esto es lo que yo sí quiero que ustedes aprendan en sí sí quiero que aprendan esto y quiero para mí esto es importante y también las reacciones químicas pero vamos lento tenemos 100 gramos mol por hora de N hexano líquido a 25 grados celsius y 7 bar se vaporizan y se calientan a 300 grados celsius a presión constante despreciando el efecto de la presión sobre la entalpía estime la velocidad a la cual debe suministrarse calor qué creen que lo que componentes creen que van a tener que incluir acá que bueno ahora creo que 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 oh Este proceso ocurre a presión constante Por lo tanto inicialmente tenemos Esta especie a 25 grados celsius y 7 bar Y después la tenemos a 300 grados celsius y 7 bar ¿Qué es lo que pasa acá? Yo podría hacer un gráfico de entalpía Versus Hoy siempre se me olvida este gráfico Ya, no importa, mejor no voy a hacer ese gráfico ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que yo voy a sumar distintos valores de calor Primero voy a tener un calor Que va a estar asociado al calentamiento De este enhexano Desde 25 grados celsius Hasta la temperatura de saturación O la temperatura de cambio de fase Luego voy a tener que suministrar un calor Para el cambio de fase A una temperatura de saturación Y luego voy a tener que suministrar un calor Para calentar nuevamente Esta corriente Desde la temperatura de saturación A los 300 grados celsius ¿Se entiende ese camino? O esta simplificación Para poder hacer el cálculo de energía Pero tendría que sacar algunos valores de tabla también ¿No? Sí Aquí eso mismo estoy mirando No están todos los valores que se necesitan No faltaría uno Espérenme un poquito Normal Exo Aquí está Bien ¿Cuál es uno de nuestros problemas? Es que el punto de ebullición normal del hexano Yo lo conozco A una atmósfera y 69 grados celsius Entonces aquí es donde tengo que empezar a jugar Con Con los caminos termodinámicos ¿Ya? Mi punto inicial es 25 grados celsius 7 bar Mi punto final es 300 grados celsius 7 bar Los voy a dibujar acá Uno Veinticinco grados celsius 7 bar Dos Trescientos grados celsius 7 bar ¿Qué es lo que pasa? Es que yo sé que el cambio de fase ocurre a una atmósfera y 69 grados celsius ¿Ya? Entonces necesito Llevar Este Este punto Ya sea a temperatura constante o a presión constante A Estas condiciones ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Espero Y tengo el C sub P para el vapor No tengo el C sub P para el líquido Ese es otro punto importante Bien Vamos a llevar esto a Temperatura constante Temperatura constante Y lo vamos a llevar a 25 grados celsius Y Lo que quiero hacer es llevarlo a una atmósfera ¿Ya? Ese es un cambio de presión a temperatura constante Atmósfera Una vez que ya estoy a una atmósfera de presión Voy a hacer un cambio A P constante Y voy a aumentar la temperatura Y voy a llevar esto a la temperatura de saturación La temperatura de saturación a una atmósfera Es 68 grados celsius ¿Cierto? No, 69 A esta temperatura ocurre el cambio de fase Entonces voy a pasar de un líquido A 69 grados celsius y una atmósfera A un vapor A 69 grados celsius y una atmósfera Habíamos partido con un líquido Y aquí terminamos con un vapor ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un cambio a presión constante Variando la temperatura Y voy a llevar esto de 69 a 300 grados celsius Y una atmósfera Y finalmente voy a hacer un cambio a T constante Y lo voy a llevar de 300 grados celsius A una atmósfera A 300 grados celsius y 7 bar ¿Se entiende este camino termodinámico? ¿Aló? Sí, profe Sí, se entiende Súper Y básicamente En todos estos caminos Voy a tener asociada una entalpía Aquí voy a tener A esto le voy a llamar una entalpía 1 A esto le voy a llamar una entalpía 2 A esto una entalpía 3 Una entalpía 4 Y una entalpía 5 Y entonces La variación de entalpía Entre este punto 2 en círculo Menos El punto 1 círculo Va a ser H1 gorro Más H2 gorro Más H3 gorro Más H4 gorro Más H5 gorro ¿Se entiende? Sí, profe Ya Y todos estos H2 gorro Son en realidad Variaciones de entalpía ¿Cierto? Y este Bueno Es un líquido Y es un gas Vamos a devolvernos un poco A estas tablitas Que yo les Mostré Inicialmente Esta es variación de entalpía Este Cálculo de H De delta H A P variable Y tiene que haber por ahí Una variación A T constante Dice aquí Hay un proceso Que es a temperatura constante Y para gases ideales Ay, mi amor Ya Chicos, necesito una pausa Ya, profe Dice aquí Si, divines Dice aquí ¿Tú metes un rut Ahí ¿... ? Baj